Estimados estudiantes dentro de los contenidos de la materia de descentralización y gobiernos autónomos tenemos un tema muy importante que se relaciona con lo que es el municipio de una manera amplia se puede definir municipio como la agrupación de familias con relaciones e intereses comunes existente desde hace mucho tiempo en roma es donde aparece como una organización jurídica cuyas características perduran hasta nuestros días el municipio romano se constituyó en una sociedad política diferenciada del estado de la cual era su base y fundamento etimológicamente municipio provene de los términos latinos munere o munia que significa función o cargo y capere que significa tener o poder que implica posesión de función en términos generales munere y capere unidos al término citivas que significa ciudad romana equivale al escenario territorial donde esa posesión de función actúa ahora bien nos vamos a referir al gobierno autónomo descentralizado municipal los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y financiera están integrados por las funciones de participación ciudadana legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en el cotad para el ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden la sede del gobierno autónomo descentralizados municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el ejercicio de sus funciones legislativas y ejecutiva que la constitución les reconoce tienen órganos que comparten un mismo origen la elección directa y secreta mediante votaciones esto es o estos son el consejo y los alcaldes o alcaldesas el consejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal estará integrado por el alcalde o alcaldesa que lo presidirá con voto dirimente y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular de conformidad con lo previsto en la ley de materia electoral en la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural previstas en la constitución y la ley el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de materia electoral el vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por el consejo municipal de entre sus miembros su designación no implica la pérdida de calidad de la calidad de concejal o concejala reemplazará al alcalde o alcaldesa en casos de ausencia y en los casos expresamente previstos en la ley ahora nos vamos a referir a lo que es cantón o municipio y municipalidad y gobierno municipal generalmente se da una utilización indistinta e inadecuada a los términos cantón o municipio y municipalidad o gobierno autónomo municipal sin considerar sus diferencias conceptuales así tenemos que el cantón o municipio es el espacio o nivel territorial reconocido por la constitución dentro del cual el gobierno autónomo descentralizado municipal ejerce las competencias facultades y atribuciones otorgadas por la constitución y la ley en nuestro país se habla de cantón cuando se refiere al territorio dentro del cual la institución es decir el gobierno municipal ejerce competencia a través de sus órganos de gobierno e institucionales entonces en términos generales cantón o municipio puede ser utilizados como sinónimos pues en los dos casos hacemos referencias al espacio territorial que forma parte de la organización del estado municipalidad o gobierno municipal en cambio es la institución a través de la cual se ejercen las competencias facultades y atribuciones que la constitución y la ley les reconoce dentro del espacio territorial del municipio o cantón de todo esto se puede decir o se puede determinar que cuando se habla de la persona jurídica estamos hablando de la institución la municipalidad o gobierno municipal y cuando hablamos de espacio territorial en la cual ejercen competencias la autoridad municipal nos referimos al cantón o municipio ahora bien el municipio tiene como propósito el cumplimiento de ciertos fines la finalidad primaria de la municipalidad es el bien común local que deriva del cumplimiento de las funciones que se establecen en el cotad como comunes para los gobiernos autónomos descentralizados entre los que tenemos el desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización 2 la garantía de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales 3 el fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad 4 el desarrollo planificado para transformar la realidad y el impulso de economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza distribuir equitativamente los recursos y alcanzar la riqueza y por consiguiente el buen vivir muchas gracias y 3 el fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad 5 el fortalecimiento de la comunidad